Y ahora yo voy a dar un regalo de San Valentín a alguien muy, pero muy, pero muy especial ¡Papotas! ¡Buenas! Por favor, Papotas, entra a mi directo ahorita, te quiero pasar algo ¡Estoy calatito! ¡Sí, sí! A ver, a ver ¿Qué es el regalo? ¡Feliz Día de la Amistad, Papotas! ¡Están preciosos! ¡Feliz Día, Papotas de la Amistad! ¡Feliz Día de la Amistad!